Soy narcótico externo, ala y aule y llora tu recuerdo Es que no puedo recordarte por tu amor, ala y ala y aule y llora tus besos ¡Estos somos otro que mío! ¡No! 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 Este programa llega a ustedes gracias a Real Sandwich Real Sandwich Los líderes en comida rápida Los líderes en comida rápida Creo que mi gente, vamos a ir a grabar a Lechín Un pasadilla con Lechín, ya no un pasadilla porque es de tarde Por la culpa de Angel y Lener, todo ello ¡Gracias! 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 ¡Fatality! ¡No me quedo tranquilo con este 24! ¡No para vivir, Alec! ¡Fatality! ¡No me duró mi marido sin algo! ¡Si no es sin camisa, John Allen no va a cocinar! ¡No, no, no! ¡Prende la cámara! ¡No se nos puede dar a baño! ¡Prendela, prendela! ¡Los camarógrafos no me van a comer! ¡Los camarógrafos 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 van a comer! ¡Vamos a coger el control 1! ¡Vamos a coger el control 1! ¡Vamos a coger el control 1! Otros 500 TV de la vuelta, mi gente. Estamos en el río, pasando un buen rato. Ya ustedes saben. ¿Y lechin anda? Lechin, lechin anda. Por allá abajo, vamos a ver si lo mangamos ahora. Dime, dime. Comparo, que lo vamos a prender a ver. No hay fósforo, ma niño. Con piedra. ¿Tú crees que es lo que sea con piedra? Necesitamos más dólares por la hora para buscar el chin, porque en verdad el diger desapareció y que desde las 5 de la mañana él sale a beber romo y a zarapa y adelante. Se lo llevó el zorro. Dije que el zorro no te lo lleves. No te lo lleves. Se lo llevó como quieras. ¿Qué hago qué? Pero eso es actuado ya. Ya eso es actuado. Una hora, una hora. ¿Y por qué tú caminas así? A piedra. Yo te di a ti y que tal. Me robé por ahí. Tú te has sudado. Loco. Tienes que ponerle una piedra, a ver si se acepta. Leen el tatu. Leen el tatu. Con promo y de todo. ¿Cuánto te están pagando? Mi hermano, papá, mi hermano. Acá está. Tengo que traje el jugo ahí, tú sabes. Tengo que mi gente aquí sudado con tu barriga. Usted no viene heavy ahí. El colito se hace en la casa. ¿Tú te encontras tu chacleta aquí? Ay, me imagino. No, papá. Hay una chacleta aquí. Tremendo, manegui. Estamos aquí. Ahora vamos a buscar a Lechín. Ve acá. Tú no eres el managuer de Lechín. Ve acá a ver. El managuer no sabe dónde está Lechín. ¿A dónde está Lechín? No te tape la cara. Ahí está Lechín. Ahí está Lechín. Me está comprometiendo como el managuer. Es el managuer de Lechín. A él le pagamos las monjas. ¿Qué tú hiciste con esa moña? Esa moña está invisible, está por ahí. ¿Cómo invisible? Ah, pues otro pimiento da para ir invisible. No, tranquilo. Ahí está Lechín. ¿Para dónde lo vamos a ir a buscar ahora? Lechín aquí lo ha buscado ahora para el barrio chino. A ver si lo encontramos. ¿Y a dónde estamos ahora? Estamos en el Sidral. Ahora mismo estamos en el río del Sidral. Ya tú sabes. Entonces vamos a ir a buscar Lechín al barrio chino. ¿A patas? ¿Qué le vamos a dar? Vamos a darle a patas porque no hay uno de hoy. Vamos a darle caminando porque puede estar, por cualquier lado. Puede estar, salir de repente. Ah, puede. A ver si. Este juego me lo hallé aquí también. A ver que yo me lo hallé aquí también. A ver que yo me lo hallé en la chancleta. ¿Quiénes son los que van para allá adelante? O para los chinos. O para los chinos. O para los chinos. O para los chinos. Como el otro. O para los chinos. También se fue jugar a la pancá. Claro, esto es algo que uno lo ve y no se engullece. Porque todavía hay muchachos que hacen actividades físicas, juegan y bailan. A la mano está haciendo trancados en su casa. Este hombre tiene más que el FLI. Mira como ese tipo le di esa patata. Y ahí salen karateka ellos Para que vean que la vieja costumbre todavía no se pierde De jugar normal, de ir al río, cuando vienen jugando bola Eso se llama la pancada Se trata que el que da más patadas gana Ponga, Perú, Uruguay, Contra Rica siguiendo Claro, hay gente de Perú, Uruguay No sé cómo se llama allá, a qué se llama la pancada Loco, ¿cómo se llama eso? ¿Ese juego cómo es? ¿Qué uno tiene que hacer para ganar? Y eso para Si, ¿qué? Y eso para andar con el día Tú ganaste Yo gano Ah, pues dale, vamos a ver El que gane, se gane 100 pesos Tú primero Sí Ay, ay, ay Ay, mi madre El tipo anda atrás de los 100 pesos Ay, mi madre Por afuera no Claro Si, ¿qué te vas a hacer el agua hacia afuera? Tú le vas a hacer una patada Claro Vente por la puta, jamón Dale Vente por la onda 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 Me lo saludo a Luis A la cámara ¿Qué es lo que? Ya, a ver, tranquilo, tranquilo No, mamá Apuesto que no le compras la cerveza Porque es loco Vente por el bebé Pumelo Pumelo ¿Pumelo? Abon Leo Vente por la onda ¿Cómo fue? Sí Lechín, pide lo que tú quieras Ay Damen ayúdre No llorares por tu abandono, sabes que la vida va a seguir, aunque yo siga solo, ay ay ay, mi palabra y dejaba haciendo pie, eso a mi me sorprendía, y yo al espejo para ver que hicieron lágrimas, y conrías que en mis pies, yo no quisiera llorar por ti, pero si me salen las lágrimas, y yo al espejo para mí, no imagino la guerra, y no imagino la guerra por ti, ya te cuido, que me la imagino la guerra, y yo no voy a estar. ¿Quién me va a imaginar? ¿me ocorreré por tu abandono? ¡Atéjate aún con la guerra, bueno! ¡Caränme! No saben cómo conseguir la leche. Dime solo en tu piel. Mira, adentro, risadme solo. Solo en tu piel. Dime 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 tu demora. Y tu verso de placer. Cuidado de aginar tu corazón. Pero tú no tienes otro tema. Tú me estás dejando. Bastante oro. ¿Tú comiste la leche? No, no lo he comido. Yo me voy a caer si no me agarran. No lo he comido. Tengo una vainilla ahí. Para que las estafen. Le robaron un polo aquí azul. ¿Cómo? Y un polo aquí negro. ¿Y quién fue que te lo robó? No sé, papito. Papito? No, papito no lo puedo. No sé, papito. No sé, papito. No sé, papito. Vamos a cantar. ¿Qué usted va a cantar? Dado del triste. Dale, dado del triste. Dale, cántale ahí. Cántale ahí. Puedo morir. En vez de tu cuerpo. Amarrado en tu cama. Soy narcótico extestro. Templo sentir. calor de tu cuerpo. Amarrado en tu cama. Amarrado en tu cama. Soy narcótico extestro. Ala, ya ole. Y llorar tu recuerdo. Es que no puedo recordarte por tu amor. Ala, ya ole. Y llorar tus besos. Templo sentir. Templo sentir. calor de tu cuerpo. Amarrado en tu cama. Soy narcótico extestro. ¿Tú sabes un nembow o cualquier vaina? Algo diferente, cántame ahí. Dale. Dale. Una dura. Para esa mujer que te está mirando ahí. Dale. He venido desde lejos. Aunque tengo que pelearte por ti. Amor, quisiera ser tu dueño. Ay, mami, qué rumeo. Un pobre infeliz. Traje rosa, mi guitarra, una botella. Para emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate para que elija a tu marido. Si quedan cuatro, pero vete conmigo. Morenita consentida. Y me solo y yo voy a perder. Amor, quisiera ser tu dueño. Ay, mami, qué rumeo. Un pobre infeliz. Dándame una salsa. Una salsa ahí. Me dicen el triste. Solo hago sufrir. Es un tema. Y busco una salida para no morir. Y yo pienso en ti. Toda la esperanza y no niego tu vida. Y por fin ser feliz. Pasan las horas. Y la solida. Que vivo contigo. Me quieren matar. Hoy me toca sufrir. Hoy me toca llorar. Tú no quieres que te hable. Y tú no quieres que te hable. Hoy me lo encuentran. Hoy me lo encuentran. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 ¿Qué sabor tú lo quieres primero? Tiene el perico. Cámara. Dame un poco de su leche. Oye, cambié la maldita cosa esa Lecho, cómprame algo lecho ahí Cuando tú te pongas los dientes, yo te voy a comprar Lecho, cómprame uno Mira, hay una prenda Lecho, hay una prenda, hay mucha gente ahí Lecho, ya no te van a ver ¿Ese va a llevar? Un sabor clásico Mira, 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 mira Métese otra, enfoca a este hombre ¿Dónde va un poco de pollo, amor? ¿Dónde va un poco de pollo, amor? ¿Como un poco de pollo, carne? Pechuga, leche ¿Eh? Yo te mato Mata el coco y te desaparez con la cabeza ¿Qué es lo que tú quieres? Un cocote, cómprame ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú quieres? ¿Comprame? No, papá... ¿Quién va a pagar, copa? Yo va a pagar... ¿Qué es cebolla? ¿Toma como cebolla? No, papá puede No, papá te puede ¿Ese es el muro? Sí, ese es el muro piquer ¿Es el muro y piquen? Después que usted se los piquen, ese va para adentro No ¿Ven? Venga, que suerte coca, de el chín, ven En el chín venga ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días